Antes de comenzar, en la descripción estará el link para mi canal de Twitch para que me sigan. Estaré jugando a partir de este viernes 12 de agosto a las 11pm Marvel's Spider-Man por primera vez. Y hablaremos sobre los cambios de canal y muchas otras cosas más. Ahora sí, vamos de lleno con el video. En diciembre del año pasado se estrenó en cines Spider-Man No Way Home, la tercera parte de la trilogía de Holland que causó un revuelo en redes sociales, levantando las expectativas de los fans de una manera que no veíamos desde Infinity War o Endgame. Y aunque el resultado final es un cierre más que digno de la trilogía y abrió un panorama de posibilidades para esta futura versión del arácnido, también hay que decir que trajo consigo algunas limitantes y nos privó de algunas ideas que ya no podrán ser llevadas a cabo o que de realizarse no conseguirán el mismo impacto que hubieran conseguido. Primero que nada, vayamos al punto que empezó todo el hype de la película, los villanos. Todo comenzó cuando se reveló la participación de Jamie Foxx en la película. Y a partir de aquí, el actor hizo varias publicaciones que se prestaban a la interpretación de un posible Spider-Verse en el cine. Todo esto tomó fuerzas cuando se confirmó la aparición de Alfred Molina como el Doc Ock y la aparición de la bomba calabaza y la risa de The Hole en el trailer de la película. Esto sin contar las fotos filtradas que todos llegamos a ver. Lo bueno de todo esto fue la excelente ejecución que tuvo la implementación de estos villanos. Algunos se redimieron de malas interpretaciones, otros tuvieron mejoras en su apariencia y otros demostraron incluso una mejora de sus versiones originales. Y es que ¿quién no disfrutó de cómo Molina nos dio una versión del Doc Ock más soberbia y arrogante, igual a su contraparte en los cómics? ¿O el cómo pudimos ver una faceta más tenebrosa y despiadada del Green Goblin? Sin embargo, el regreso de todos estos personajes también trajo consigo ciertos problemas para la versión de Spider-Man de Marvel Studios, ya que gastamos 5 antagonistas con mucho potencial para una reinterpretación por parte de la casa de las ideas. El hecho de que hayamos tenido estos villanos implica que probablemente no los veremos en las próximas películas del cabecero, al menos no en un buen rato. Siendo este hecho más evidente en personajes como Norman Osborn, que tanteó el hecho de que no existe una variante suya en este universo, o en tipos como Lizard o Octavius, ya que Peter ni siquiera se inmutó cuando conoció sus nombres, dando a entender que nunca los conocía en la escuela o por alguna publicación científica. Y si bien, esto nos abre las posibilidades de explorar personajes totalmente nuevos del amplio catálogo de villanos del arácnido, habría sido interesante el ver cómo Marvel Studios nos regala una nueva visión de estos enemigos clásicos del arácnido, como Norman Osborn, ya que, como idea personal, pudieron presentarlo de poco a poco con pequeñas apariciones y cameos en los distintos proyectos de la fase 4 o 5 dándonos eventualmente algo similar a su versión de Dark Reign, donde, sin ser el Duende Verde, puso en aprietos al universo Marvel con su versión de los Avengers y su versión de los Thunderbolts. Aunque esto es posible en teoría, ya que nunca se negó explícitamente la existencia de estos personajes, no creo que causen el mismo impacto, además de que deben explicar el cómo lidería Holland con ellos, siendo que ya conoce maneras de vencer a cada uno. Por no mencionar que probablemente exista un mayor rechazo por parte del público que usualmente rechazan cuando las compañías deciden alcastear actores, sin siquiera darles la oportunidad de mostrar su versión del personaje. En algunos casos las nuevas versiones no superan a los clásicos, pero en otras están más que a la altura. Y si nosotros como fans no les damos la oportunidad, podríamos perdernos de grandes joyitas. Si no, pregúntele a Robert Pattinson o a Tyler Hodgkin, quien sigue sin convencer a un buen sector del público con sus interpretaciones de personajes icónicos. Antes de que nos confirmaran el regreso de los actores de la trilogía de Reign y de Webb, había fuertes rumores de que el villano de la tercera parte sería Kraven al cazador, un villano que en mi humilde opinión cumplía con todos los requisitos para darle a Peter el mismo desarrollo del personaje que vimos en la película. La trama pudo partir de la premisa de que Kraven, viendo las acusaciones de Spider-Man por parte del misterio, decidió ir tras él. Los que conocemos al personaje en sus distintas versiones sabemos que Kraven no es alguien que vacile al momento de cazar a su presa, por lo que pudimos haber visto un primer enfrentamiento en el que recopilar información de Peter y que le permitiera desarrollar un plan para llevarlo al límite, secuestrando a su familia y amigos, ponerlo en distintos aprietos apelando a su debilidad por salvar vidas, para poco a poco cazarlo y secar ese lado salvaje dentro de sí con el fin de tener una presa digna. Sin embargo, a estas alturas el destino del personaje es incierto. Contando con una película en desarrollo cuyo guión filtrado ha provocado muchas dudas por parte de los fans, es muy probable que no lo veamos cruzarse con la versión de Tom Holland. Una lástima si me lo preguntan, ya que había potencial en la idea y ahora solo vive nuestra imaginación. Este punto puede estar abierto a debate, ya que si bien todos podemos concordar en que la muerte de May fue lo que enseñó a Peter la importancia de su identidad y que ser Spider-Man es una carga tanto para él como para sus seres queridos, también había maneras de que llegara a esta conclusión sin quitar al personaje de manera rejante. Y es que, aunque brevemente, May finalmente presentó el trato que merecía desde un principio, finalmente pudimos ver un poco más de ella como la guía moral de Peter, después de un montón de chistes sexualizándola en Homecoming y de su casi total ausencia en Far From Home. Ya fuera con Craven o con los cinco siniestros que vimos en el cine, se pudo optar por dejar herida a May de gravedad e incluso con riesgo inminente de muerte para que, al final, Peter recurriera al hechizo de Strange con el fin de no volverla a poner en peligro. Esto pudo ser la oportunidad perfecta para un mejor desarrollo para la figura materna de Peter. Sin embargo, el resultado no fue así. Y aunque el personaje de Marisa Tomei nunca pudo demostrarnos a mayor profundidad esa bella relación madre-hijo con Peter, al menos se despidió con un emotivo momento y llevó a regalarnos el mejor final de la trilogía de Holland. Para este punto nos remontaremos a la escena post-creditos de Venom 2, donde pasó algo que nos tomó muchos por sorpresa y eso fue la aparente llegada de Eddie Brock y el simbionte al universo cinematográfico de Marvel, y con ello, un mar de posibilidades para el personaje. Sin embargo, una vez que vimos No Way Home y llegamos a su escena post-creditos, nos dimos cuenta de que ese hype que tuvimos al final de Venom 2 fue para nada. Cualquier posibilidad de un encuentro entre el Spider-Man de Tom Holland versus el Venom de Hardy nos fue arrebatada de golpe. Y aunque habría sido un poco forzado enfrentar a estos personajes siendo que ambos se inclinan hacia el lado heroico, ya había suficientes agujeros de guión en la película que dejaron con tal de darnos fanservice. Bien pudieron decir que Venom lo consideraba una amenaza por lo que vio en las noticias o algo por el estilo. Pero bueno, parece que nos queda esperar a ver si hacen algo con la trama del simbionte que se queda en el UCM, o si será olvidado como... Mordo. Si bien en un principio yo fui de la idea de que el Spider-Verse era un evento necesario y que solo estaríamos gastando prematuramente una idea que pudo ser más impactante poco a poco, me di cuenta de que en cierto punto las filtraciones, declaraciones y teorías eran tantas que la película probablemente no habría despegado de la misma manera, tomando en cuenta que aún nos encontramos en una fase de cuidado de la pandemia. E incluso pudo haber sufrido de malas críticas por parte de un gran sector de fanáticos que no estaban dispuestos a aceptar algo menos que el regreso de Maguire y Garfield. Independientemente de que nos entregaran un buen producto, ¿no? Afortunadamente el resultado final nos dejó a todos con un buen sabor de boca y supo combinar los recuerdos de nuestra infancia con el desarrollo del Spider-Man de hoy día y nos regaló esa esperanza de verlo convertirse en la versión definitiva del personaje. En cuanto a todo lo que no vimos, bueno, solo nos queda preguntarnos ¿qué hubiera pasado si? Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Dejen en los comentarios su opinión al respecto y si consideran que hubo otras cosas que faltó mencionar. Denle a manita arriba a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Yo soy Ultima y Spidey y nos seguiremos viendo en un próximo video.